Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo El otro día estuvimos viendo numerosos sitios arqueológicos que demostraban las huellas de unos posibles seres que convivieron con nuestros antepasados de las cavernas esos antepasados nuestros de las cavernas que pintaban esos búfalos y ciervos y demás, también pintaban un tipo de seres digamos extraños, diferentes a nosotros y sobre todo diferentes y que deberían de ser esas formas desconocidas para aquellos hombres de las cavernas puesto que muchas de esas formas imitan tecnologías y formas que tenemos hoy en día muchos miles de años después, por supuesto estuvimos viendo toda esta zona digamos de Norteamérica en la que bueno, Héctor Hopi por ejemplo son unos de esos mensajeros quizás de esa vieja sabiduría y esas viejas enseñanzas del pasado Héctor Hopi digamos que tenían o tienen una especie de código o profecías que curiosamente si las analizamos todas se han cumplido a lo largo de digamos de los años había una profecía en particular que adivinaba la llegada de digamos unos jóvenes con cabellos largos unos jóvenes con una doctrina y una forma de ver la vida muy diferente esos hippies esos hippies que bueno, rescataban o rescatarían esos ideales tribales por decirlo de alguna manera esos ideales tribales que residen quizás en todos los rincones del mundo en viejas eso, tribus como estos hippies que aún conservan eso, las enseñanzas que han ido pasando de boca en boca no manipuladas por lo bueno por leyes y colores ya sabéis que es lo que hay hoy en día con, bueno una diversidad aunque la diversidad es buena también como estos mismos hippies reconocen también esa diversidad que, bueno hace que en cada cultura en cada religión extraigamos eso un poquito de esa verdad que compone todo ya digo que todo es un mundo de eso de historias por contar que mirando bueno ya digo a Héctor Hopi y su profecía de estos hippies estos hippies que quizás empezarían a mirar la vida de otra forma empezarían a mirar quizás el presente el presente mirando también en el pasado y sobre todo mirando las enseñanzas y las verdades de la naturaleza no quizás la de esos libros que nos enseñan distintas cosas que en realidad para nadie valen para nada porque incluso muchos de los datos que nos muestran en muchos de los libros de enseñanza hoy en los colegios en las universidades únicamente tratan de adaptar digamos eso la historia a las verdades de esa cultura como hoy podemos ver hay distintas culturas unas historias para unos son falsas y para otros son verdaderas pero ya digo que analizando todo esto quizás podamos entender que mirando la naturaleza mirando las plantas quizás relacionándolas con todo lo que tenemos alrededor podamos ir aprendiendo ya digo incluso nuestro verdadero pasado aquí tenéis las fresas conforme van naciendo o sea la fresa en realidad es la protuberancia de digamos del centro de la flor de la planta la que va engordando y eso va naciendo va creciendo la misma fresa hay una leyenda en México en el pueblo de Irapuato sobre la procedencia de la fresa se cuenta que cuando el mundo era gobernado por diez dioses estos diez dioses había digamos nueve muy buenos y uno digamos que no tan bueno que castigaba en exceso a muchos de sus digamos de sus sirvientes digamos que una vez con un sirviente tuvo digamos sucedió una circunstancia en la que bueno el dios quería matar al sirviente ante lo que bueno otro dios de los buenos se interpuso y logró que eso no sucediera el sirviente quiso agradecérselo digamos creando este fruto carnoso y sabroso la fresa pero todo esto nos deja diferentes apuntillos porque si nos damos cuenta como ya os digo la fresa el fruto de la fresa no es esa protuberancia que nosotros conocemos como fresa sino que el fruto de la fresa son esas pequeñas semillitas que hay en la fresa eso que llamamos semillitas que en realidad es el fruto de la fresa el aquenio son aquenios o sea lo que es la fresa es digamos como veis una protuberancia de la flor o sea conforme engorda la flor y luego está llena digamos de esos frutos que son los aquenios que a su vez dentro de diferentes formas tienen esa semilla que como visteis de ella ha crecido esta digamos esta flor de ahí que aquellas viejas historias de otros dioses u otros maestros de la antigüedad ya sabéis aquella de la semilla de mostaza esa que dice que de una semilla bueno pues se puede fabricar eso un mundo según lo que siembres según el tipo de semilla eso crecerá y ya veis muchachos la fresa nos muestra como quizá no todo lo que reluce no todo lo bonito no todo lo frondoso sea el verdadero ser que esconde digamos cada vida quizá quizá ese ser es mucho más que eso que reluce pero también es mucho más pequeño y mucho más escondido ya veis como esconde la esencia del fruto de esta planta bueno detrás de un maravilloso digamos un globo de colores asociar estas historias de la naturaleza hoy en día vienen muy bien por ejemplo Richard Dawkins del cual me parece que os hablé en algún capítulo es un bueno un investigador un escritor un científico por decirlo de alguna manera que escribió digamos bueno uno de los trabajos que escribió fue el gen egoísta en este gen egoísta se nos muestra como una idea una simple idea puede evolucionar y cambiar el entorno o sea cambiar la evolución de las sociedades y quizá también cambiar la evolución de los mismos seres porque quizá una idea daros cuenta que llamarle por ejemplo fruto de la fresa a la fresa al fresón que conocemos es bueno como este Richard Dawkins nombró es un meme o sea la gente las personas tenemos asumido que la fruta de esa planta es ese fresón rojito y sabroso y en realidad aunque digamos que su incidencia en nuestra vida en el entorno y demás no es digamos a simple vista por ejemplo no es muy grande si es una forma de entender que con cualquier idea puede pasar lo mismo ya digo que estos estos memes estas formas de bueno identificar algo simplemente por lo que bueno se oye se pasa o se lee o sea la verdad que hay en una sociedad sobre esto o aquello es como un meme es algo que evoluciona y hace evolucionar tanto a las personas como bueno al entorno en relación a esa idea por decirlo de alguna manera ya digo que todo esto es muy peculiar porque nos asoma a ese mundo de bueno en realidad que somos que es el ser humano que esconde somos lo que vemos en apariencia o somos mucho más quizá ya digo ir analizando historias ir analizando temas nos vaya descubriendo un poquito la verdadera idiosincrasia de nuestra esencia del ser humano y aquí tenéis el pino hay muchos tipos de pino por supuesto pero todos ellos en una u otra medida tienen como fruto la piña la piña piñonera hay unas especies que bueno esta piña tiene unos piñones consumibles muy beneficiosos para para todos y hay otras piñas como esta por ejemplo que bueno digamos que no son de consumo humano pero si podemos ver que esta piña al margen de que bueno revela esa proporción áurea ese código divino del que ya hablaremos en algún momento pero ya digo que esta piña es al margen de eso todo lo contrario de lo que podríamos esperar por ejemplo de lo que ya hemos visto de la fresa aquí diríamos que el fruto es el piñón lo que nos comemos cuando en realidad el fruto es la piña y los piñones son las semillas todo es bueno un mundo de perspectivas un mundo de percepciones y un mundo de mirar que cada ser bueno es una u otra cosa según lo veamos pero en realidad cada ser tiene una verdadera esencia una esencia que lo distingue de los demás con una u otra envoltura esta piña también nos recuerda bueno innumerables digamos monumentos innumerables señales y símbolos asociados a las deidades de la antigüedad la piña esa piña que quizá se distingue con ese tercer ojo o esa piñal el otro día vimos como desde bueno desde la más antigua antigüedad mucho más allá de lo que quizá cabría esperar ya habría en estos seres ya digo en estos seres misteriosos que bueno nos dejaron grabados en todos en todas las grudas en todas las cavernas de la antigüedad también veíamos como ya desde ya digo desde esa antigua antigüedad ese caduceo esas serpientes nos las reflejaban desde bueno de diversas formas anunciándonos quizá como ya digo ese ADN esa quizá esa esencia que es nuestro verdadero ser esa esencia que es la que en realidad se traspasa digamos con el paso del tiempo esa esencia que es la que evoluciona y la que es eterna de nuestro propio ser quizá empezar a mirar esas serpientes del caduceo ya digo que podemos ver en todas las culturas aunque ya digo en unas con una cabeza de serpiente en otras con diversos animales que bueno son la misma composición digamos de esa de ese caduceo pero como en cada cultura quizá asociadas con una deidad en especial aquí sin ir más lejos podemos ver como esta este caduceo parece estar digamos coronado sus cabezas con una especie de bueno podríamos decir entre delfines y pájaros pero también podemos advertir esa piña esa piña como ya os he dicho antes esa piña que está asociada a nuestro ADN y que bueno las investigaciones modernas asocian con esa piñal que es quizá la esencia misma de nuestra propia vida de nuestra propia realidad de nuestra propia verdad como ser no es difícil encontrar en cualquier cultura bueno al dios de turno asociado con esa piña tanto en forma de báculo coronando un báculo incluso con la piña en la mano entregándola de una u otra forma a uno u otro rey por decirlo de alguna manera o incluso coronando sus cabezas como hay dioses figuras estatuas grabados por toda la historia y toda la cultura de la antigüedad si nos vamos a Sumeria vemos a esos dioses a esos que bueno muchas historias señalan como esos Anunnakis esos dioses gigantes que vemos que incluso sentados eran de la misma altura que sus bueno sus reyes a los que les entregaban quizá ese pequeño pedacito de poder para que cumplieran sus deseos pero siempre como ya veis estos dioses coronados con esta especie de sombreros capiruchos a forma de piña en muchas formas en las que nos encontramos ya digo en cada cultura tanto dioses como diosas ya digo lo mismo de que reflejan las estatuillas que reflejan por ejemplo en estas culturas sumerias y demás en la antigua Babilonia y esas zonas al dios Marduk luego podemos ver a la misma Ishtar con ese mismo sombrero u gorro no es difícil tampoco encontrar estas señales en el antiguo Egipto y sus alrededores en todos esos imperios que rodearon ese místico digamos mundo que rodeaba a los egipcios de la antigüedad Isis Osiris la magia de la resurrección la magia de la vida la magia de quizá juntar dos tipos de vida quizá un híbrido de la vida y de la muerte quizá un híbrido de la luz y la oscuridad quizá un híbrido de la carne y el espíritu al acercarnos a contemplar bueno las maravillas de digamos todos los países de esencia budista por decirlo de alguna manera todas estas doctrinas relacionadas con bueno ese otro mundo esa otra forma de ver o esa otra forma de ser de bueno el hombre de la humanidad esa esencia quizá es la que nos mostraría otra forma de percibir la realidad en total ya digo que todos estos personajes la piña asociada con la piñal el tercer ojo de estos budas siempre asociados a todas las deidades ya digo de todas estas culturas budistas hinduistas y demás tanto Shiva como todos los demás reyes o dioses como según con qué cultura bueno percepción lo queramos mirar siempre nos dejaban estas mismas estas mismas señales que todos estos personajes de la antigüedad en Egipto en el en la antigua Sumeria bueno en el imperio maya en cualquier rincón que nos vayamos a mirar siempre existen los mismos estismas y no sólo en los países más conocidos como la India como China y demás quizá la maravilla más grande en cuanto a bueno zona arqueológica en cuanto a extensión al menos declarada con todos los últimos descubrimientos que se están haciendo digamos a muchos niveles es bueno está ubicada en Camboya un país también de bueno relacionado de estas colindantes con todas estas culturas que estoy mencionando de China y demás todos estos países en los que bueno ya vemos que aparecen también estos señores digamos de la antigüedad estos señores o señoras como vemos que en muchos de los rasgos incluso podemos advertir que esos dioses podrían ser incluso hermafroditas o sea son cuestión de ver eso las dos partes de la realidad las dos partes de eso la luz y la oscuridad la vida y la muerte siempre reflejados con bueno como ya os he dicho antes con ese caduceo unas veces dos serpientes otras veces dos águilas otras veces dos elefantes este figura esta figura está quizá ya digo en el sitio donde más podamos ver esta piña representada como ese símbolo de esa bueno mística que incluye a todo el mundo todas las culturas reflejan este místico símbolo pero ya digo ninguna como esta estas torres estas miles de torres que aparecen en digamos en este centro arqueológico de Angkor Wat ya digo en Camboya en las que todas las torres son eso piñas esa piña que también corona las cabezas de los dioses y los báculos de los dioses la belleza de quizá estos antiguos paraísos de piedra quizá solo es equiparable al mismo enigma que encierra este mismo símbolo esta misma historia ese ojo de la razón ese ojo del dios interior por decirlo de alguna manera ese ojo que nos daría esa otra percepción digamos de la realidad resulta curioso ya digo que en todas las religiones y he dicho en todas las religiones que digamos nos gobiernan o sea las que en realidad quieren gobernarnos no las que quieren eso abrirnos la mente sino todas las religiones que hoy en día en todas las partes del mundo nos gobiernan dejan de un lado ese tercer ojo ese dios interior que quizá llevamos cada uno porque todas todas sin excepción entrarían en conflicto porque se basan en uno u otro dios en una u otra deidad en una u otra mitología que nada tiene que ver con bueno una entrada a ese dios que quizá compone todo desde eso desde el interior de cada uno quizá desde esa piñal que es esa pequeña esa pequeña piña de nuestro cerebro esa pequeña esencia de lo que marca que es real que es verdad y que es mentira para el ser humano y aquí veis como bueno quizá el monumento mayor bueno a la piña y acompañado como no también de esos dos pavos reales asociados también como ya hemos dicho en algunas historias a ese Isis y Osiris ya digo que resulta curioso que mientras que todos estos símbolos y todos estos mensajes de la antigüedad no son ocultados digamos por todas las religiones como ya digo que nos gobiernan si vemos como ya digo el monumento más grande a esta piña reside en el Vaticano quizá por eso muchas de las doctrinas de la antigüedad en la que muchos maestros de diferentes épocas quisieron mostrárselas digamos al resto de sus compañeros de viaje al resto de los humanos pero quizá hay algún tipo de sociedad algún tipo de personaje o como contaban las leyendas de la fresa quizá de entre muchos dioses había uno que no era tan bueno con los humanos como debería de ser y bueno muchachos pues viendo historias de estas se nos abre un mundo de posibilidades y nos llevan otra vez a esta Venus de Willendorf como vimos el otro día si hemos visto que en el Vaticano podíamos ver ese icono el icono más grande sobre la piña que quizá hay en todos los monumentos del mundo ya digo quitando o dejando de un lado estas torres de Angkor Wat y demás si nos reflejamos en estatuas en estatuillas y demás curiosamente el icono más grande que podríamos encontrar que tuviese cierto parecido a toda esa iconografía digamos que coronase la cabeza de algún ser de alguna forma esa piña o ese ojo que todo lo ve indudablemente esta Venus de Willendorf tiene poco desperdicio a la hora de bueno señalarla como un posible candidato todo es cuestión de bueno ya digo de querer ver las formas desde muchos puntos de vista como cuentan todas las historias ancladas en todas las culturas que vemos las mismas cosas que estamos viendo esos seres maravillosos que bueno se comunicaban con entre ellos de una forma muy distinta a como lo hacemos hoy con la voz o veían de una forma muy distinta a como lo hacemos hoy con los ojos quizá eso no necesitaban lo que nosotros vemos como estos sentidos porque tenían ese ojo que vale por todos los sentidos ese tercer ojo que es mucho mayor que todos los sentidos y todas las percepciones que tenemos con este cuerpo animal quizá andar en eso en el antiguo Egipto y quedar mirándonos esa iconografía esa antigua iconografía que aparece en todos los labrados de la antigüedad ese ojo de Ra nos lleve a alguna pista con respecto a lo que pudo suceder en algún momento ya digo de la antigüedad quizá empezar a bueno a descifrar las historias del antiguo Egipto nos empiece a mostrar ese posible algo que sucedió en la más antigua historia daros cuenta que de estas historias sobre eso el ojo de Ra esa conexión entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios por decirlo de alguna manera ese gran todo del que dentro de cada uno de nosotros eso hay una pequeña ventanita una pequeña esencia quizá esa piña esa piñal y ya digo llegado un momento empezaron a aparecer otro tipo de seres que nos mostraban otro tipo de dioses otro tipo de deidades que eran en lo que se autoerigían y nos empezaban a mostrar en el lugar de ese lado espiritual ese tercer ojo que nos compone o que es nuestra verdadera esencia como bueno nos empezaron a pintar un mundo de memes como empezó el el capítulo de hoy esos memes que como vemos en el antiguo Egipto nos empezaron a reflejar esos esculturales y atléticos hombres o dioses a esos que había que imitar ese cuerpo de ese animal precioso dejando de un lado quizá ese espíritu precioso ese espíritu precioso que quizá es el que nos compone esa esencia de los dioses y del humano ya sabéis todas las historias lo advierten somos una pequeña parte de Dios a su imagen y semejanza quizá somos un pequeñito trocito de un gran ser que aunque nosotros no veamos porque bueno el humano ya digo con esos memes intentó ser lo más bonito eso el centro del universo quizá nuestra razón nos ha llevado o nuestras verdades nuestros memes nos han llevado a querer ser eso quizá el centro del universo si pudiéramos colonizar con nuestras verdades colonizar con nuestras tecnologías y colonizar con nuestros genes bueno este u otro universo creéis que hoy en día según ha evolucionado eso la mente humana no querríamos lograrlo eso que os digo siempre que somos uno que soy otro tú que son según estas las 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 asshole